Axiomático es la obra de ciencia ficción, una de las obras de ciencia ficción más importantes de los últimos 20 años. Su escritor australiano, Gret Egan, propone, que es en realidad matemático y programador, propone un posible futuro en donde los dispositivos puedan reemplazar algunas conductas humanas que durante la vida no podemos mejorar. La metafísica es un tema recurrente en la obra de Gret Egan. También el arte, el arte del futuro. ¿Cómo va a ser el arte en el futuro? Él dice que se va a reducir a cuestiones que se va a buscar cada vez más la perfección desde lo humano o desde lo tecnológico. El viruolo virtuoso es un cuento que presenta a un científico totalmente fascista y Eugen habla del control sobre la natalidad, pero sobre todo en cómo nosotros vamos a querer a los hijos del futuro.